Viajeros independientes, hoy nos vamos a entrar en un lugar de lo más surrealista porque estamos en Helisla y vamos a visitar el jardín de Edward James Así que bienvenidos a esta aventura ¿Qué tal viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo por Descubrir Hoy ya es nuestro tercer y último día en la Huasteca Potosina y como os imagináis nos queda por visitar un lugar espectacular que se encuentra en el pueblo de Helisla Este lugar pues es el jardín subrealista de Edward James, viajeros independientes Es un jardín increíble, entonces consejitos prácticos viajeros independientes Venir por la mañana más o menos temprano porque si no esto se llena muy rápido y además tiene capacidad máxima de 800 personas Nos ha encontrado en la entrada que en época de máximo turismo en Semana Santa aquí llega a haber hasta 5 y 6 horas de espera y que viene la gente de madrugada, a las 3 de la madrugada para poder entrar Tenerlo en cuenta, ahora nosotros estamos en un día pues más o menos tranquilo no hay mucha gente, estamos en el mes de febrero y poquito a poquito os vamos contando en qué consiste esto Música Ya vamos conociendo el lugar viajeros independientes y ahora os preguntaréis, bueno y por qué este surrealismo y quién era el señor Edward James Bueno pues esta persona aquí era conocida como el gringo loco ¿Por qué? Porque se dedicó a construir esto durante su fase más avanzada de la vida sobre todo a mediados más o menos del siglo XX o sea que no hace tanto tanto tiempo Además en la entrada hemos leído que fue contemporáneo y además tuvo relación con quien es Dalí y Picasso Pues ahora entendemos un poquito todo este aire surrealista Eso, es todo esto que es una locura sinceramente y que está bastante curioso por el momento Música Os preguntaréis exactamente en qué consiste la visita Pues en perderse, sí Como lo decimos, ¿por qué? Porque no hay mapa por lo tanto los caminos no están señalizados Las flechas solamente te indican salida Por lo tanto tenéis que ir al otro lado de lo que dice salida para conocer lo que es el lugar e iréis viendo los diferentes lugares que hay que decir que están en bastante mal estado de conservación y muchos de los lugares que antes parecía que sí que se podían acceder hoy en día no se puede y hay caminos que están bastante cortados Eso es, porque es que pone todo peligro de derrumbe y se supone, se supone que tienen que empezar ya mismo a restaurarlo todo pero por el momento no vemos gente restaurada Esperemos que cuando vosotros vengáis ya esté todo restaurado Música Estamos ya pronto a despedirnos viajeros independientes de la experiencia aquí en Gilitla Pero os queríamos comentar una cosa y es que habéis visto seguramente en algún momento del vídeo un tramo de cascadas Bueno, pues que sepáis que ese tramo está en lo más arriba posible y os podéis llevar bañador y bañaros y todo Nosotros estos días de febrero pues estamos alrededor de 25 grados pues no hace buen tiempo para ello Sí, no pensábamos porque si no pasaríamos un poquito de frío Pero vosotros que sepáis que os podéis bañar tranquilamente el tiempo que queráis y así acabáis de disfrutar y experiencia completida aquí en el Jardín Sur de la Lista Música Bueno viajeros, ya hemos acabado de visitar el Jardín de Edward James, el Jardín Surrealista ¿Qué os decimos? Pues tenemos dos opiniones diferentes respecto a lo mismo Una, lo que es el jardín pues bastante peculiar Hay que decir que este señor le daba por construir cosas sin un fin con escaleras que no llevaban en ningún lugar y no las acababa y eso lo hace mágico, lo hace un lugar surrealista que podría ser espectacular ¿Y por qué decimos podría? Bueno, pues porque lo que os hemos dicho anteriormente pues que tienen que hacer un poco de restauración porque sí que es bonita la magia de cómo la jungla inguye todo lo que son los edificios pero podrían tenerlos más bonitos y mejor estado No por el edificio en sí que sea bonito sino porque nos permitan entrar a las propias esculturas Que no sea peligroso Que esto viajeros independientes no tiene 100 años de antigüedad como para que esté ya en este estado de conservación tan malo para que no dejen entrar a ningún tipo de estructura Entonces con los 100 pesos que pagamos por persona hay que decir que se pueden hacer muchas cosas porque hemos estado ya en muchos monumentos y no hemos pagado en ninguno 100 pesos Así que lo decimos por eso El precio de la entrada se podía invertir muchísimo en toda esta restauración que tampoco cuesta tanto Aquí se ponen varias personas 6 meses o un año y lo dejan todo nuevo Sí, porque seguro que quedaría perfecto Eso es, así que viajeros independientes Por hoy ha sido todo Esperamos que lo podáis comprender Nosotros siempre os decimos la verdad y este ha sido pues una pequeña gran decepción sin duda Instagram hace mucho daño a los lugares Sí, porque las fotos no tienen nada que ver con la realidad No, y viene demasiada gente seguramente por eso está en estas condiciones Y os doy un besito y abrazos y ya mañana cambiamos de estado y nos vamos a ir a Jalisco Así que viajeros, besitos y abrazos ¡Jalisco! Y adiós Viajeros independientes, bienvenidos al estado de Jalisco Hoy empezamos en su capital, la ciudad de Guadalajara No suele recibir tanto turismo como otras pero no os va a decepcionar este lugar Así que... Estamos en el estado de Jalisco ya sí que sí, por fin donde sucede el tequila, los mariachis y estamos en su capital ¿Cuál es? Estamos en Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Así que viajeros independientes os vamos a enseñar para empezar lo que es el casco histórico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!